Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy 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 bien. Yo los recibo desde otro ángulo en mi habitación. La verdad es que hoy tenía ganas de hablar con ustedes, de contarles un poquito de algunas cosas, de responderles muchas que ustedes me han preguntado y no me he maquillado ni me he arreglado el día de hoy, así que dije como, me voy a maquillar y mientras tanto les voy a hablar un poquito sobre mí, así resuelvo varias inquietudes. Entonces me voy a poner crema mientras les hablo un poquito de mi vida. Muchos me han preguntado en dónde nací específicamente, cómo es mi familia y todo eso, entonces les voy a contar. Yo nací en una familia que ya tenía una hija, o sea, mis papás ya habían tenido a mi hermana mayor. Y nací en el año de 1998, quiere decir que hoy día tengo 20 años, este año cumplo 21. Yo nací en Bogotá, Colombia, pues mis papás me tuvieron. Luego al año siguiente, perdón, les muevo un poquito la luz. Al año siguiente tuvieron a mi hermana menor y ya fuimos tres todo el tiempo, a toda hora y en todo momento. Yo la verdad soy súper unida a mis hermanas porque pues con ellas me crié, con ellas fui al colegio, con ellas fui al jardín, con ellas hice como muchas cosas, compartí muchísimo tiempo. Y entonces estoy muy acostumbrada a andar con ellas para todo lado. Estábamos en el colegio y al tiempo estábamos estudiando música porque mi mamá los metió a estudiar música desde muy chiquitas. Entonces, pues yo toqué la viola, primero el violín y luego la viola. Mi hermana mayor el violín y mi hermana menor escogió el saxofón. Entonces empezamos las tres con la música y yo duré en el mundo de la música desde los 7 años hasta más o menos los 13, 14 años. Estuve en orquestas y sí, esa fue mi infancia básicamente porque era de lunes a lunes estar ahí. Incluso se había como un festivo o algo así, igual tocaba como ir a ensayos. Entonces la verdad es que disfruté mucho mi adolescencia en ese mundo porque siento que me desarrolló muchísimas habilidades. Cuando tú estás en el mundo del arte y creo que específicamente en la música clásica o en general, tú desarrollas muchísimas cosas que la verdad son bastante buenas. Contribuyó mucho a que sea la persona que soy hoy día. Así no me haya dedicado a eso. Luego de estudiar música pues yo siempre soñé con ser actriz, era como mi gran gran sueño. Y yo siempre le dije a mi mamá como en serio quiero que me metas a estudiar actuación. Pero como los horarios de música eran tan intensivos y la cosa era como tan fuerte y necesitaba tanto tiempo, pues la verdad nunca se pudo. Hasta que tomamos la decisión de salirnos del colegio, o sea, dejar de ir al colegio. Esto a todo el mundo le dije como ¿qué? El colegio no nos permitía como tener una vida musical. O sea, si teníamos algún concierto, nos ponían mucho problema para ir a ensayar, nos ponían mucho problema como después un montón de trabajos y todo eso. Entonces decidimos salirnos del colegio y estudiar desde casa, o sea, hacer homeschool. Que yo tengo un video en el que les compartí esa experiencia mía. Si ustedes quieren ir a verlo, se los dejo por acá para que vayan. Los profesores venían a mi casa y todo eso. Entonces, bueno, así estudiamos y eso nos daba tiempo para ir a estudiar actuación. Entonces yo me metí a estudiar actuación para cine y televisión y duré estudiando eso 3... 4 años. En esos 4 años, pues básicamente entró una a salir a estudiar eso y salió otra. Yo la verdad siento que no me había conectado conmigo misma, que era una persona muy tímida. O sea, yo siempre la verdad he sido muy suelta en mi familia, como súper chistosa, el payaso, el combo. Pero cuando entraba a un lugar nuevo, un espacio nuevo, me invadía la pena y pues como que era otra persona básicamente. Entonces eso me ayudó bastante, aprendí muchísimo, me divertí muchísimo. Hice amistades, la verdad, muy chéveres. Que no conservo hasta el día de hoy, pero que sí me ayudaron a muchas cosas en ese momento. Y la pasé muy, muy bien. Yo estaba súper decidida a estudiar arte dramático, yo quería ser actriz, pero a mí me gustaba más como la parte de teatro musical. Eso fue lo que siempre me apasionó y me encantaba y todo eso. Y acá en Colombia no existe, bueno, creo que apenas van a hacer esa carrera. Me salí de ahí, duré creo que 6 meses ya solamente con el colegio. Y ahí fue donde nació este espacio que ustedes ven. Ahí fue donde yo empecé a hacer videos en YouTube. Los empecé a hacer porque quería estar en una cámara y contar cosas y hablar, porque eso me hacía sentir bien, porque me gustaba. Siempre con mucho susto ante los demás, no ante la cámara, pero sí con mucho susto de qué van a decir mis amigos de aquí, qué van a decir mis amigos de donde estudio música, qué van a decir mis amigos de donde estoy estudiando actuación, qué van a decir mis amigos del colegio, qué van a decir la gente que recién me conozca cuando entré a la universidad, porque yo ya estaba próxima a entrar, etc. Hasta que un día dije como, ¿saben qué? Me vale, yo quiero hacerlo. También me llamó mucho la atención la idea de editar videos. Entonces dije como, ¿es algo que en serio quiero hacer? Y ya pues tomé la decisión, hice mi primer video, funcionó, hice el segundo, funcionó. Y luego como que me entró el susto otra vez. Cerré mi canal de YouTube, luego abrí otro y ya subí un video, la verdad, editado de forma cool. Y ahí ya fue que empecé y pues hasta el momento no he dejado de hacerlo. Yo entré a la universidad, yo iba a entrar, como les digo, a estudiar arte dramático, pero en un montaje que estuve mi hermana, porque mi hermana estudió arte dramático, me di cuenta que esa carrera necesita de mucho, mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, así como cualquier otra. Y pues que yo de pronto no estaba tan dispuesta a metérsela toda a esa carrera. O sea, me encantaba, pero no estaba dispuesta a esforzarme tanto por eso. Y ahí fue que decidí que eso de pronto no era lo que yo quería hacer. A mí durante la infancia siempre me decía mi mamá, mi papá y realmente muchísima gente donde estudiaba actuación me decía que yo debía estudiar comunicación social y periodismo. Me decían como, eso de pronto es más lo tuyo, porque tú tienes como mucha fluidez al hablar, te gusta hablar, deberías pensarlo. Y yo dije como, no sé, en ese momento de no saber qué hacer, yo dije, bueno, puede ser. Yo en ese momento estaba haciendo mi pre-ICFES, que si no saben qué es el ICFES, es como el examen oficial del colegio, el que uno hace, como para poder graduarte del colegio, haces un examen de estado que se llama ICFES. Entonces yo entré a un lugar a estudiar, a hacer mi pre-ICFES, fue una época muy cool, además que era el mundial del 2014, y ver los partidos de Colombia era lo máximo. El caso es que en ese pre-ICFES nos hicieron muchos exámenes como de aptitudes, de ver para qué éramos buenos, qué nos gustaba, y como pruebas de psicología y todo eso. Entonces yo las empecé a hacer y por cosas de la vida me salía comunicación social y periodismo por aquí, comunicación social y periodismo por allá. Yo estaba muy confundida y cuando yo tengo como una confusión o algo de lo cual no estoy segura, no me quedo con eso, sino que investigo, investigo, investigo hasta que le tengo una solución. Y pues yo me empecé a buscar por todo lado como test vocacionales. Entonces yo los hacía todo el tiempo, a toda hora en cuánta página existía y siempre me salía la misma carrera. Entonces yo dije como, bueno, voy a ver qué es esta carrera, a ver de qué se trata. Empecé a leer sobre la carrera y vi que era una carrera muy amplia en la que finalmente tú te ibas a poder enfocar y dedicar a lo que tú quisieras. Y era una carrera en la que yo no tenía que abandonar, digamos, mi gusto por la cultura, la música, la actuación y todo eso. Entonces dije como, bueno, voy a estudiar primero comunicación social y periodismo y luego me dedico a estudiar arte dramático. Cosas que, si les estoy muy sincera, creo que ahorita pues ya no va a pasar. Empecé a ver ya los pensum de las universidades que hay acá en Bogotá, a ver cuál me gustaba más y me gustaban mucho dos. Luego ya miré una y no me gustó para nada, entonces quedaba la mía, que me encanta. Mi universidad la amo completamente. Ustedes siempre me preguntan dónde estudio y la verdad es que yo nunca digo nada porque... no sé, siento que es algo de mi vida personal. Pero yo ahoritico que ya me va a graduar creo que no pasa nada, así les digo. Entonces les cuento que yo estudié en la Universidad Externado de Colombia. Amo completamente esa universidad, la ideología, el ambiente en el que uno estudia es delicioso, hay mucha libertad en muchas cosas, la gente es súper chévere, compartes con personas muy diferentes. No sé, me encantó la universidad, entonces yo la escogí, entré y pues ya duré mis cuatro años de universidad, también la pasé delicioso, conseguí unos amigos increíbles que siento que van a estar por mucho tiempo en mi vida. Ah, bueno, alterno al colegio, yo estaba en la alianza francesa, yo entré ahí a los 11 años y duré hasta los 19. Entonces por eso es que hablo francés, también hablo inglés porque lo estudié como toda la vida por mi cuenta. Y ya ahorita pues terminé la universidad, estoy completamente enamorada de mi carrera, siento que es una delicia de carrera, no fue fácil digamos en el camino encontrar a qué era lo que me iba a dedicar porque me encanta la política y me encanta la cultura, entonces ya estaba muy, no sé a cuál de los dos lados, hacia cuál de los dos lados irme, pero creo que vamos a irlos combinando poco a poco, o si suene loco, creo que se puede hacer, entonces pues sí, básicamente yo ya terminé la universidad, terminé todas mis materias y ahorita lo que sigue es hacer mis prácticas, entonces como ya les he contado, busqué muchísimo, muchísimo, muchísimo y finalmente tengo las prácticas que en serio sueño y me encantan. Y pues sí, en este momento de mi vida estoy muy ansiosa, muy feliz, muy nerviosa también porque no sé qué va a venir, no sé cómo va a venir, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a pasar, pero lo que estoy segura es que lo va a meter todo mi corazón y toda mi buena energía a este año 2019 porque pues sí, viene con muchos momentos bastante especiales para mí, va a experimentar muchísimas cosas y todo, 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 espero compartirlo con ustedes e ir siempre de su mano, yo les voy a ir contando todo, les voy a ir mostrando todo. Y ya este maquillaje la verdad es que es bastante, bastante sencillo, simplemente quería hablar con ustedes, contarles un poquito, responderles algunas preguntas que ustedes siempre me han hecho y bueno, si ya quieren saber algo más en profundidad, yo les espero en mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá, allá nos vemos todos los días, les cuento si me muevo o si no me muevo, así que péguense y acompáñenme por ahí, suscríbanse al canal para que cada vez seamos más, para que estemos más juntos, para que compartamos y hagamos más fuerte esta familia en el año 2019, cuídense mucho, 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 les mando un abrazo enorme, ya saben que siempre va a estar por aquí y que nos vemos muy pronto, chao. Oigan no me han puesto labial pero ya estoy lista, igual no era un tutorial de maquillaje, sino que simplemente quería hablar con ustedes ahora sí, un beso, chao.